Hey chavales que tal estáis en un nuevo video para mi canal y no se como coño abrir esto Pero lo quiere coger A ver si me voy a salir un momento Mi menú Mi menú Me he hecho un main menú Coño Sale una publicidad No quiero spam Por favor Que feo que Por favor Que da coño A ver si yo De momento ahora me sigue mi compañero Bueno Aquí Si le damos justo aquí De momento Si nos tumbamos Coño 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 venga te quieras ande find a level find never sweet tenemos que encontrar algo y seguro que va a estar en la caseta esta que posiblemente esté ahí ahhh puta corre venga adiós venga yo en verdad como sale aquí no sale aquí eh vamos a coger esto ahhh venga eh go back to the car and get the gun si eso porque va a aparecer ahora el bicho este venga lo he visto lo he visto voy a bajar el cien pero si esto lo llevante lo he visto me tom Coño, un bicho Me dijo puta Que me mata Me mata No me mata, no me mata que me digan A ver El dios de los tablante El dios de los tablante En el amigo Hijo de vida No, 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 no No creo que anda Vale, a ver Con pelos de punta Otra publicidad o no No, 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 no Aquí está No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Notous ¿Tude? Tono Praticando Intimbó ¡Gracias! 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 ¡Ata! ¡Venda! ¡Gracias! ¡Lockit! eso se ve que necesitamos una llave, que va a estar... ojo, a ver, ojalá no intentes ¿cuándo no puedo abrir? ah, pues sí, sí podemos abrirla pues, ¿qué me ha pasado antes, eh? venga, vamos por aquí y a ver si se carga esto que va a salir una publicidad míralo bueno, espero que os hayan echado un vídeo darle like si os ha gustado, suscríbete, si no lo estás y adiós